La jornada conmemorativa por el décimo aniversario del Sindicato Nacional de Trabajadores de Energía y Minas se desarrolló en la central termoeléctrica Lidio Ramón Pérez, donde se decide una parte importante de la generación eléctrica del país. Los más de 17.000 afiliados en sectores claves de la economía cubana se dieron cita aquí para, junto a las autoridades políticas y de gobierno del municipio y la provincia, reconocer con el mérito de héroe del trabajo de la República de Cuba a Wilmedis García Hernández. La organización que agrupa a geólogos, mineros, petroleros y eléctricos celebró una década de entrega y compromiso, razón para homenajear a sus trabajadores con la distinción Nico López, que se confiere a mujeres y hombres con 20 y 25 años de permanencia en el sector. Hombres y mujeres que asumen una alta responsabilidad en sectores imprescindibles para el desarrollo socioeconómico de la nación. Esta conmemoración, con el lema por Cuba, productivos y eficientes, deviene en el desarrollo de una jornada compuesta por diversas acciones que inició el 1 de julio y concluirá el 21 de septiembre. Consagrado a los mártires del sector, René Ramos Lator, Antonio Guitera y Nico López. Y de manera especial, el agasajo llegó a las empresas del sector que por sus resultados económicos y vinculación sindical, obtuvieron la distinción al mérito. Las níquelíferas Ernesto Che Guevara y Pedro Soto Alba, la central termoeléctrica Lidio Ramón Pérez, empresa eléctrica Holguín, Sociedad Mercantil Pinares S.A., importadora del níquel y la UEB Holguineras de Heysel y Coupet. Desde Holguín, María Agniz Alba, Canal Cubano de Noticias.